Invitamos a toda la comunidad de hermanos nicaragüenses que se encuentran en El Salvador, en El Salvador específicamente, hoy a partir de las 11 de la mañana que se acerquen al Hotel Cron Plaza, donde vamos a estar denunciando todos los crímenes de la humanidad, donde vamos a estar denunciando todos los abusos que está haciendo esta dictadura. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Nicaragua y justicia para la víctima. ¡Viva Nicaragua Libre!